Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Pero bueno, antes de que comencemos con este video que técnicamente ya lo hemos comenzado Quería decirles un anuncio super importante para mi que bueno, sería que estoy sorteando una skin de estas Como la que tu estas viendo en pantalla, la verdad es que estoy sorteando una de estas skins Que la verdad es que esta bastante pero bastante chula, creo que es mi skin favorita a como lo estoy viendo De hecho para que tu puedas llegar a participar en este sorteito que tengo activo ahorita mismo en el canal Bueno, para que tu puedas participar en lo que vendría siendo este sorteo que tengo de esta skin de Harley Quinn Lo único que tienes que hacer es ir al video que tengo aquí abajo en la descripción De hecho va a estar en la segunda linea de la descripción Tienes que ir a ver ese video y una vez ya viendo ese video, haz los requisitos que están en pantalla Que bueno, la verdad es que son bastante fáciles de hacer y completar Y así va a ser la única forma fácil de que puedas conseguir lo que vendría siendo esta skin totalmente gratis Ahora si, bueno, vamos a comenzar con este video Que como saben nos toca hacer los siguientes desafíos de amor y guerra La verdad es que a mi me falta todavía el de ayer Pero ya estoy muy prontito y próximo a completarlo Pero bueno, eso no importa Vamos con el primero que dice Que elimina oponentes o revive a compañeros de equipo en una misma partida Para que podamos conseguir lo que vendría siendo este baile absolutamente gratis Que la verdad es que el baile está bastante pero bastante chulo Me gusta mucho para el precio y el regalo que nos están dando El baile está muy bonito Y bueno, también decía Consigue oro en las partidas de buscar y destruir Hay que conseguir un total de 2500 de oro La verdad es que también está creo que algo fácil No sé si este desafío nos lo cuente en el mismo modo Pero bueno, vamos a intentar probar el modo de gala Y vamos a ello Una vez que ya hayas terminado de completar estos desafíos Bueno, para el primer desafío del día de hoy Nos van a estar regalando lo que vendría siendo este nuevo baile Que la verdad es que está súper chulo A mi me gusta muchísimo Creo que para las recompensas que nos están dando La verdad es que está muy pero muy bonito Bueno, ya una vez haciendo esto Le damos en aceptar Y ya tendríamos los desafíos completados Después de completar el primer desafío Vamos a pasar al segundo desafío Que viene por fases Que vendría siendo el desafío de amor Que bueno, desde ya consigue oro En las partidas de buscar y destruir Hay que en total buscar un... En total hay que conseguir de oro 2500 Para la primera fase Para la segunda fase hay que conseguir un total de 5000 de oro Y para la tercera fase hay que conseguir un total de 10.000 de oro La verdad es que si está un poquito complicado que tú digas Ay, es que es demasiado oro Pero simplemente si vas jugando estas partidas Y estás jugando con amigos Dale en asistencia de grupo Y irás completando este desafío muy rápidamente Aunque si quieres mi recomendación para que puedas conseguir oro lo más fácil y rápido posible Intenta ir por eliminaciones Intenta tú plantar lo que vendrían siendo las bombas O desplantar algunas bombas cuando los enemigos se las planten Intenta ganar tú eso Y ya así poco a poco estarás consiguiendo más oro Y dentro de todo lo que cabe ya tendrías este desafío poco a poco completado Yo digo que en unas 3 partidas que te juegues de buscar y destruir Podrías completar estas fases y así estaríamos recibiendo diferentes tipos de experiencia La verdad es que los desafíos de esta ocasión si están un poco fáciles para poder completar estos desafíos Mi recomendación ve ya completándolos Pues para que ya en estos siguientes desafíos Ya vayas teniendo un aproximado y ya puedas completar todos los que te faltan En un total de este día de hoy ya llevaríamos 8 desafíos completados de 10 Entonces ya nada más nos faltarían 2 más Y ya tendríamos estos desafíos completados Y ya tendríamos todas las recompensas de estos desafíos Y simplemente sería todo por el video de esta ocasión Recuerda que si te gustó deja tu like No se te olvide de suscribirte Y te recuerdo que tengo un sorteo activo de una skin de Harley Quinn Por si es que gustas comprarla También no se te olvide que puedes utilizar mi código de creador Jacobo en la tienda de Fortnite Que en serio eso ayuda demasiado para seguir creando contenido Como este Si te llegaste a comprar el día de ayer la serie de Harley Quinn Ya sea el lote este especial que estaba con un descuentazo O te compraste simplemente la skin O alguno de los picos que te haya gustado O alguna de las cosas que hayan salido en la tienda No se te olvide de mandarme fotito por Twitter o Instagram Que siempre mis redes sociales las tienen aquí abajo en la descripción Para poderlos seguir Y obviamente pues darle las gracias en un siguiente video Bueno mi nombre es Jacobo Nos vemos en la próxima Y mucha suerte con tus desafíos Bye bye amigos